Vitoria Pamplona Omega Calleja Dudas y miedos 2010 Omega A quienes consideras amigos Entregas el alma pero recibes castigo A seguir firme y no rendirme me obligo Felicidad, tranquilidad, comodidad persigo Entre otras cosas ir paso a paso A mi madre darle más cariño, hacerle más caso Con la bebida en el pasado hice algo el payaso Grabaciones, sonidos, conjuntos, contactos, retrasos Yo pienso mucho en ella y en mi funeral En volver a verla para subir mi moral Infierno terrenal bajo un plano celestial Un contexto musical, una triste espiral Dame alguna señal, todavía te espero Para mí eres vital, a eso me refiero Al final me siento mal, yo te soy sincero Haya cada cual, el caso es que te quiero Me estoy volviendo un tipo algo solitario Apenas me va a hablar con el vecindario Entre mi mundo imaginario y este calvario Varios agobios y bajones rutinarios Lo necesario que el contacto se establezca De lo contrario dudo mucho que me fortalezca Por consiguiente es posible que el dolor crezca Y siga en este estado hasta que fallezca Vivo la realidad en cierta soledad No tanta integridad entre la sociedad Darse cuenta del problema y su gravedad Hay que hablar las cosas cuando son de seriedad El tiempo que se marcha y yo no encuentro la salida Alegrías de la vida se deshacen cada día Cada lágrima, cada dolor sé Que me hace más fuerte pero daña el corazón Ya, perdí mi rumbo ya Estuve en lo oscuro Sé que mi cerebro piensa con el lado izquierdo Y yo con miedo Diciendo adiós a veces porque quiero Y otras por la situación para colmo Calleja no me encuentro En medio de este mundo turbio me arropa el silencio Grito sin escucha, llanto sin ayuda Me asaltan las dudas y todo se me nubla Culpa de mi soledad Yo, señorita drama Por no encontrar la paz Con este dolor del interior sin solución Los amigos que se van sin más ni más Y eso me daña Palabras que a malas se lanzan con saña Así llora mi alma desolada y sangre al karma Gracias al amor que sigo viva Y gracias al rap porque también Me da la vida Vivo la realidad en cierta soledad No tanta integridad entre la sociedad Darse cuenta del problema y su gravedad Hay que hablar las cosas cuando son de seriedad Vivo la realidad en cierta soledad No tanta integridad entre la sociedad Darse cuenta del problema y su gravedad Hay que hablar las cosas cuando son de seriedad Gracias por ver el video